Mi corona es Jesús, gastaré mi vida en él Y triunfante cantaré Mi corona es Jesús, gastaré mi vida en él Y triunfante cantaré Cantaré, cantaré un himno de gloria Cantaré al Dios de mi historia Mi máximo amor Gritaré, gritaré, él es mi victoria Gritaré mi máxima gloria Es Cristo mi rey Mi corona, mi corona es Jesús, gastaré mi vida en él Y triunfante cantaré Mi corona es Jesús, gastaré mi vida en él Y triunfante cantaré Cantaré, cantaré un himno de gloria Cantaré al Dios de mi historia Mi máximo amor Gritaré, 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 él es mi victoria Gritaré mi máxima gloria Gritaré, gritaré, él es mi rey Es Cristo mi rey Cantaré, cantaré un himno de gloria Cantaré al Dios de mi historia Mi máximo amor Gritaré, 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 él es mi victoria Gritaré mi máxima gloria Es Cristo, es Cristo mi rey Una vez más, mi corona es Jesús Mi corona es Jesús, cántelo ahí Gastaré mi vida en él Y triunfante, y triunfante cantaré Eres todo para mí Jesús, mi corona es Jesús Gastaré mi vida en él Y triunfante, triunfante, triunfante cantaré Cantaré, cantaré un himno de gloria Cantaré al Dios de mi historia Mi máxima gloria Y gritaré, 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 él es mi victoria Gritaré mi máxima gloria Es Cristo, con sus propias palabras Bendiga su nombre Tú eres mi gloria Y gritaré, 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 el que levanta mi cabeza Con todo su ser y su corazón Cantaré, cantaré un himno de gloria Cantaré al Dios de mi historia Gritaré, 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 mi máximo amor Gritaré, gritaré, él es mi victoria Gritaré mi máxima gloria Es Cristo, es Cristo, es Cristo, es Cristo, es Cristo mi rey Gritaré, 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 él es mi victoria Gritaré mi máxima gloria Es Cristo mi Rey Es Cristo mi Rey Es Cristo